ok vamos a ver si se mira no no estoy seguro de que se vea bien aquí pero recuerden que apenas ando queriendo empezar entonces lo que voy a hacer aquí este es un garaje unas 24 hojas y este yo me subo a los bancos primero para hacer esto para hacer esto y hacer esto así al rato ya no ando batallando ahí en el banco que se me pasó un barrote de marcar o pegarle a estos, estos les pego yo para cuando ponga la hoja de la pared aquí no me reviente el tornillo del plato están un poco botados los clavos quedo así voy a despertar la gente pero bueno y así ese es el proceso bueno ahorita le voy a seguir yo hasta terminar de hacer eso todo alrededor ahora lo que vamos a ver aquí cuántas hojas se lleva miren contamos la insulación 1,2,3,4,5,6 pero lo que tenemos que chequear es que no vaya a quedar una tira muy pequeña entonces lo que vamos a hacer aquí le marcamos hasta aquí da el 144 y ahora chequeamos de este lado nomás les voy a hacer un video corto de cómo es que yo lo hago miren ahí queda bien el 137 no sé si se esté viendo bien aquí la cosa entonces acuérdense que yo siempre empiezo con un pedazo por si me quedan chuecas las líneas ya este aquí le vamos a dar 68 1,4 miren ponemos una marca 68 1,4 y aquí medimos para acá y nos da le vamos a dar 68 1,5 porque le falta un cuarto entonces nos va a quedar por aquí así la hoja ponemos una marca y medimos de una vez este otro pedazo miren que sería 68 1,4 igual son iguales los pedazos 68 1,4 yo lo que hago los apunto aquí y ahora lo siguiente sería medir una hoja desde acá nos vamos aquí así así queda en la caja y lo que vamos a hacer entonces para que no nos quede en la caja no me va a quedar de otra más que empezar con la entera hasta acá y con el pedazo segundo para que no quede en la caja entonces lo vamos a hacer aquí así le voy a batallar un poquito más para escuadrar estas pero pues ni modo mis amigos 140 y media y tiene que dar lo mismo de este lado o 140 1,4 más o menos ok acá está mi marca 140 1,4 ya la apuntamos de este lado ok entonces así se siguen marcando 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 midiendo y marcando midiendo y marcando midiendo y marcando hasta que marquen todo y ya que andamos en los zancos vamos a tratar de puchar la insulación un poquito pero porque luego a veces hay cables donde haya cables hay que arreglarla y así sucesivamente ok bueno voy a cortar este video de rato les enseño otro video de cómo poner las hojas está muy botada está muy botada como la pueden ver ustedes ni siquiera se ve el barrote miren miren ahí está ok